enseñar su propio camino y en ese proceso de realización personal avanzar por la vida construyendo vínculos, incorporando conocimientos, adquiriendo habilidades y destrezas y en ese proceso de aprender y establecer conexiones con el otro el Centro Permanente Hogar Agrícola de Salto tiene la función social de propiciar, de favorecer de allanarle el paso a quienes se acercan y comparten con nosotros sus sueños para que desarrollen sus potencialidades y así transitar juntos ese camino hacia una mejor calidad de vida para todos. Damos la bienvenida a las autoridades municipales, Camilo, Cristina, muchas gracias por venir César que nos está dando una mano también miembros de la Comisión Cooperadora, Marta Chazarreta, su presidente familiares de las alumnas, gracias por venir a acompañarlas público en general que hoy nos honran con su presencia preside este acto el señor Secretario General, señor Camilo Alessandro la Directora de Educación, docente Cristina Patriarca la Directora, el Director de Cultura, señor César Larrude la Coordinadora del Movimiento Evita, señora Liliana Herrera y, ¿quién les habla? la Directora del Centro Permanente Hogar Agrícola, Ana María Pereira Recibimos con un fuerte aplauso a las alumnas del curso Pastas y Repostería del Nivel Inicial del Movimiento Evita queridas alumnas sabemos que han puesto lo mejor de sí han trabajado y han aprendido mucho en este breve periodo que constituye el curso Pastas y Repostería Nivel Inicial todo logro merece ser reconocido y todo reconocimiento gratifica tanto a quien se ha esforzado para alcanzar la meta que se propuso como a quien construyó ese andamiaje para que sus sueños se hagan realidad bueno, gracias por lo que significa este certificado para nosotras gracias por las nuevas puertas que se van a abrir a través de esto y feliz de haber conocido a la Directora al Profesor y bueno y a todos los que nos estuvieron acompañando y gracias a mis compañeras porque pude compartir más con ellas, conocernos más y se sintió muy lindo, gracias a todos gracias yo solo quiero como Directora del Centro Permanente Hogar Agrícola felicitar a este grupo de alumnas sé que han trabajado muchísimo con Juan sabemos que es muy difícil la inserción económica social en este momento debido a las crisis económicas que se vive con un mercado que es excluyente que exacerba las políticas de exclusión y mucha gente se queda sin trabajo entonces que puedan tener la posibilidad de capacitarse es muy importante para ellas y para muchas personas que puedan tener una salida laboral un proyecto de vida en que tenemos que hacer hincapié en la capacitación y también en los valores como la solidaridad el trabajo la ayuda mutua la responsabilidad democracia igualdad solidaridad honestidad y también hace falta muchísimo el trabajo que hicimos ahora nosotros el trabajo mancomunado con un proyecto del movimiento Evita que trajo la inquietud Liliana le dimos curso trabajamos en conjunto Liliana Herrera desde el movimiento Evita la municipalidad el hogar agrícola y se logró esto que hoy estamos dando a su fin el curso inicial de pastelería y pasta a nivel inicial fue gracias al esfuerzo de todos y fue gracias que también nosotros allá por 2021 cuando armamos el proyecto de la cocina que la ampliamos y la modificamos lo hicimos con ese objetivo no sé si ustedes recuerdan no solamente para nosotros para el hogar agrícola yo lo decía en esa conferencia de prensa no solamente para nosotras sino para todas las personas que quieran aprender e instruirse en el oficio para mí para nosotras del hogar agrícola objetivo cumplido que todas las personas interesadas en aprender a cocinar puedan hacerlo en especial quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y les es difícil desenvolverse en el mercado laboral para que puedan desarrollar sus competencias y obtener un puesto de trabajo que les permita satisfacer sus necesidades básicas y así mejorar su calidad de vida sentimos una inmensa satisfacción queridas alumnas muchas gracias por dejarnos entrar en sus vidas ser parte de sus sueños de sus proyectos de vida las esperamos para proseguir con la capacitación para profundizar aquellos conocimientos habilidades y destrezas que van a tener que ir a lo largo de la vida van a tener que ir seguir capacitándose nosotros las esperamos también si hay una segunda etapa como estaba prevista como nos contó Liliana que estaba prevista las esperamos para que puedan realizarla aquí en la escuela eso le va a permitir aprender y profundizar esas habilidades y destrezas y todos los tips que nuestro profe Juan Barco les ha transmitido Buenas tardes sobran las palabras porque me parece que después de la alumna después de los gestos de emoción y me parece que los grandes protagonistas son ustedes que han hecho un esfuerzo a las familias Juan que sabemos del trabajo y la responsabilidad que le pone a esto Liliana todas las familias y el hogar agrícola que siempre decimos que tenemos dos lugares de educación no formal y en estos tiempos tan difíciles me parece que se sale con dos cosas importantes que son la educación y el trabajo la municipalidad junto al hogar agrícola y la escuela de música municipal puede seguir brindando capacitación y educación no formal y de manera muy profesional muy dedicada y con mucho amor y como decía la directora en épocas tan difíciles donde el mercado laboral se ha vuelto tan exigente y tan complejo nosotros decidimos seguir invirtiendo en educación y seguir tratando de capacitar para formar a nuestros vecinos y que Salto siga siendo lo que es un pueblo pujante un pueblo de trabajo un pueblo que va para adelante un pueblo de amor un pueblo dedicado así que el aplauso es para todos ustedes y que hicieron todo todo esto posible y agradecerles por dejarnos ser parte de nosotros gracias a los